El Madrid gana al Villarreal con dos grandes goles de Valverde y Vini Jr. Los de Ancelotti resuelven con dos grandes disparos desde fuera del área del uruguayo, en una jugada ensayada y del brasileño tras un espectacular derechazo. El Real Madrid se marchó al parón por los compromisos de selecciones sumando los tres puntos frente al Villarreal, que llegaba al Bernabéu tercero en la clasificación y a un punto de nuestro equipo. Los de Ancelotti lograron el triunfo con dos grandes tantos desde fuera del área. Primero marcó Valverde en una jugada ensayada y en la segunda parte lo hizo Vinicius con un derechazo espectacular. El Madrid encadena 41 partidos invictos en la liga, 30 victorias y 11 empates. La peor noticia del encuentro fue la lesión de Carvajal en el último minuto. Nuestro equipo se adelantó pronto. Fue determinante el laboratorio de Ancelotti. Aún no se había cumplido el cuarto de hora cuando Modric sacó el córner. Bellingham engañó a la defensa dejando pasar el balón y Valverde hizo el resto. Recibió fuera del área, disparó con enorme potencia y superó a Diego Conde previo impacto del esférico en el cuerpo de Baena. Tres minutos después, en el 16, pudo empatar el Villarreal, pero el testarazo de Pepe terminó en el travesaño. Mediado la primera mitad, el Madrid comenzó a presionar mucho más arriba y ahogó la salida de balón visitante, recuperando rápidamente la posesión. Así llegó una nueva oportunidad en el minuto 31. El esférico que robó Camavinga llegó a Vini Junior, que se marchó de Kiko, engañó con centrar y se sacó un disparo que estuvo cerca de sorprender a Diego Conde. Tres minutos más tarde, los de Ancelotti pudieron ampliar distancias en otra jugada ensayada. Modric sacó una falta lateral y el testarazo de Rüdiger salió elevado. Aún más claro fue el mano a mano del que dispuso Mbappé en el minuto 39, tras una gran conexión con Vinicius en un rápido contragolpe, pero el portero estuvo brillante y evitó el tanto. La segunda mitad se disputó a un ritmo menor y apenas se contabilizaron ocasiones hasta que llegó el momento de Vini Junior. El brasileño recibió escorado dentro del área en el minuto 70 e intentó sorprender con un remate al primer palo. El balón terminó en el lateral de la red. Tres minutos después llegó su golazo. Recibió varios metros fuera del área, levantó la cabeza y puso el balón donde no pudo llegar Diego Conde con un derechazo espectacular. Nuestro equipo resolvía así un partido complicado antes del parón por los compromisos internacionales. La nota negativa llegó ya en el añadido cuando Carvajal se tuvo que retirar en camilla y ovacionado con ostensibles gestos de dolor. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.